Más de la ciudad Marcel, recientemente ganador de las Macabeadas 2013 un torneo que se juega, o sea la 19 edición creo que fue esta es verdad contanos un poco esa medalla de oro en tenis, como fue, contanos las vivencias bueno, la verdad que fue una experiencia inolvidable, espectacular estuvimos ahí en Jerusalén, que es un poco también la capital religiosa, espiritual del mundo y bueno, la verdad que fue una muy linda experiencia se vivió más tranquilo a lo que es un torneo profesional pero un poco más distendido con las mismas ganas de ganar, pero distendido y bueno, la verdad que estuvo muy lindo todo el compartir con otra gente también que está para el deporte para otras disciplinas y también yendo a alentar a otros deportes así como también venían a alentarnos a nosotros y bueno, la verdad que fue una gran experiencia Y lo bueno que estabas también, compartí con tu hermano un torneo de esos también de haber tenido un plus, ¿no? Sí, totalmente, la verdad que bueno por primera vez jugué dobles con mi hermano en algún torneo o algo la verdad que estuvo muy bueno compartir toda esta vivencia con él estar estas dos semanas ahí compartiendo también habitación, entrenamientos y partido la verdad que fue muy bueno ganamos uno y perdimos en cuartos de final pero bueno, más allá de eso todo el resto fue muy bueno Incluso creo que tengo un pajarito que me contó que al principio fue un poco el mentor, ¿no? que incluso te, si podés contarlo como que te llevó para algún aeropuerto hasta en silla de ruedas, ¿puede ser? Es verdad, es verdad tuve antes de viajar me choqué jugando al fútbol de salón y bueno, me pegaron como una paralítica que en principio después se había dicho que tenía desgarro como de tres centímetros y al final no era era sino el hematoma que tenía dentro del músculo que eso hizo pensar de que era un desgarro y por suerte no entonces de hecho yo viajé a Israel sin saber si iba a poder competir iba de todas maneras a acompañarlo a mi hermano a vivir la experiencia y bueno, en caso de que pudiera lo iba a hacer, obviamente y bueno, para no caminar mucho porque venía medio ringueando me llevó en silla de ruedas por el aeropuerto de Madrid por Barajas Eras la siembra 1 ¿qué repercusión tenía en Israel un poco el evento? y acá realmente tuvo una buena repercusión incluso más que otros deportes porque sabemos que fueron muchos deportistas uruguayos a competir un poco el que tuvo más porque lo ganaste fue el tenis Sí, de Uruguay fueron 42 competidores y bueno, después las Macavías es un evento mundial muy importante dicen que es el tercer evento así más grande después de las Olimpiadas y los X Games había 9000 participantes las ceremonias de apertura y de clausura que también fueron impresionantes en un estadio con un despliegue, un espectáculo y fuegos artificiales y fuegos, cosas, todo impresionante también se desfiló por adentro de la cancha es como unas Olimpiadas es una especie de Olimpiadas y bueno, también tenía algunos conocidos en Israel algunos amigos y conocidos también mi prima estaba justo ahí también entonces algunos amigos y familiares también pudieron acercarse a algunos partidos o a comer o alguna cosa entonces también un poco de eso que estuvo bien ¿Cómo te veían los otros tenistas? porque eras siempre a uno y de última eras un jugador ATP más allá que había algunos otros jugadores con un ranking un poquito más bajo ¿Cómo veías? yo qué sé ¿cuándo fue que ganaste? ¿te pidieron autógrafos? ¿contanos un poco? no, no, no pero bueno al principio yo llegué un poco más con perfil bajo porque tampoco sabía si iba a poder jugar a los primeros días fui a un hospital me hice ecografía y todo y ahí supe de que no tenía desgarro y pude empezar un poco más a jugar y de hecho entrené un día antes de jugar y bueno con el correr de los días se fueron dando cuenta un poco y la verdad que estaban sorprendidos del nivel o me venían a ver un americano después del partido su familia que estaba ahí también me vino a saludar y me dijeron que era un placer de que su hijo pudiera jugar con un jugador de mi nivel y así y bueno y estaban motivados un poco yo por ahí creí que capaz algún israelí con un poco mejor de ranking se iba a aparecer capaz un Dudizela o Amir Weintraub pero así como yo tampoco lo hice antes este por estar en el circuito claro por estar en el circuito como que ellos tampoco porque el circuito es muy demandante y cada semana este tenés que estar ahí si no estás es un torneo perdido entonces este como que no se animan a salirse de su circuito para para jugar esto que te lleva dos semanas y bueno si bien habían algunos jugadores de ranking 800 900 habían algunos este hubo un nivel bastante parejo en ese sentido y y bueno este pero la gente estaba estaba contenta en el club y y todo también hubo muchos este jugadores de fútbol del equipo de Uruguay que vinieron a alentar y y también gente y gente conocida tenía mi pesada este y y estuvo muy bueno estuvo muy bueno la verdad que se se armó se armó una especie de Davis chiquita pero con buenas canciones y muy ameno y muy divertido quien te dice que en las serían las 20 si no capaz que estás de vuelta ahí en las olimpiadas esa macaviada y no sé no sé no se sabe una de esas en una de esas capas que voy la verdad que es una experiencia muy buena para el que lo pueda hacer la verdad que vale la pena vale la pena hacer la experiencia de ir y vivir todo eso porque este también si si no sos un deportista de tan alto rendimiento no tenés la posibilidad de ir a jugar unas olimpiadas como por ejemplo yo no la tuve si pude jugar juegos panamericanos que fui a dos en Santo Domingo y en Río de Janeiro pero por ahí no necesitas ser un deportista tan de alto rendimiento para ir a jugar una claro una especie de olimpiada y podés sacarte el gusto de hacerlo de la ciudad y de la ciudad de la ciudad de la ciudad